Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual Si perdí el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor me importas tú, y tú, y tú y solamente tú, y tú, y tú me importas tú, y tú, y tú y nadie más que tú ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar me importas tú, y tú, y tú y nadie más que tú que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual me importas tú, y tú, y tú y solamente tú, y tú, y tú me importas tú, y tú, y tú y nadie más que tú ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar me importas tú, y tú, y tú y nadie más que tú y tú, y tú, y tú